Siento tu fiebre mar Yo tengo un tremendo pollo que le gusta huarachar Cada vez que nos besamos la fiebre le va a que Cada vez que nos besamos yo la tengo que parar Y cuando nos apretamos la fiebre le va a que El mamá motiva, no tiene putachi El mamá motiva, no tiene putachi Quebré, 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 quebré La tienes de cuarenta negra Que si te pongo la cintura, te vas a quemar A ti te sube la temperatura Y si cajitos revientas, te da fiebre de cuarenta Y no me pongo a gritar Busca el termómetro, pero ya Busca lo corriendo que te va a quemar A quemar, a quemar, a quemar, a quemar, a quemar A quemar, a quemar, a quemar, a quemar A quemar, a quemar, a quemar, a quemar Lo tuyo no es río, me entiendo pa' calentar Diva, ah, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah, ah Diva, ah, ah, ah Diva, ah, ah Diva, ah, ah ¿Qué fiebre tú tienes? ¿Qué fiebre tú tienes? ¿Cómo le gusta ese pollo la camcera? ¿Cómo le gusta vacilar? ¿Qué fiebre tú tienes? Y cuando nos apretamos, nos besamos, la fiebre siempre era Y yo, y yo me sigo volviendo, y de ella me estoy guiando Porque esa cosa se me va a pegar Mami, ya estás apretando de caramelo, que estás botando candela Con candela no se juega, porque la cruz es que va a llevar Cuarenta, tres mil nueve, se está bajando, se te quita la fiebre